Casi 30 minutos para hablar de todo el horror en el que ha caído Irak. El Papa Francisco se encontró en la casa de Santa Marta con el Cardenal Fernando Filoni, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y enviado suyo personal. Recién regresado del país del Golfo, el purpurado ilustró al pontífice la dramática situación en que se encuentran decenas de miles de cristianos y de otras minorías expulsados por los extremistas yihadistas hacia Kurdistán. En las palabras del Cardenal Filoni, a quien el Papa escuchó con viva atención y participación, se revivieron los temores y las esperanzas de cuantos esperan una respuesta de la comunidad internacional a su grito de ayuda ante la violencia de los milicianos del Estado Islámico de Irak y del Levante.